Una madrugada en una aldea toscana se escuchó el llanto sin idioma de un niño acabado de nacer. Su madre era Caterina, una jovencita muy bella. El padre del pequeño no se hallaba presente porque nunca quiso casarse con Caterina. Al poco tiempo, por alguna razón, la madre no lo pudo amamantar y al no poder hallar a una nodriza tuvo que entregarlo a una vieja mujer que criaba cabras. Con la leche de estos animales se levantó aquel niño que siglos más tarde sigue siendo recordado con profunda admiración. Ese pequeño se llamó Leonardo, Leonardo da Vinci, y nunca hubo un hombre que destacase tanto en tan diferentes campos del conocimiento, de la ciencia y de la acción. Hoy a Leonardo se le reconocen sus aportes en la física y la mecánica, en la aviación y la ecología, y también en la música. Leonardo también fue practicante y estudioso del deporte, y tuvo importantes ideas en la ingeniería, la óptica, la astronomía, y por supuesto en anatomía, pintura, escultura y hasta en estrategia militar. Leonardo da Vinci no era sólo un gran sabio en todos los campos, era un ser humano de una extraordinaria nobleza. Cuando recibía dinero por sus trabajos, visitaba los mercados de Florencia y compraba pájaros enjaulados. Entonces los liberaba y despedazaba las jaulias en señal de amor por la libertad. Leonardo fue además un visionario, y hace más de cinco siglos escribió lo siguiente. Se verán sobre la tierra seres cuya malicia no tendrá límite. Con su fortaleza harán la guerra y derribarán los árboles de las selvas inmensas en todo el mundo. Y cuando se sientan hartos de tantos alimentos, repartirán la muerte, el sufrimiento, la aflicción, el terror y el destierro a toda criatura viviente. Y Leonardo da Vinci agregaba de manera profética. El ilimitado orgullo de los poderosos de la tierra los llevará a encumbrarse al cielo. Y nada de lo que exista en el mundo o debajo de la tierra o en las aguas quedará sin ser perseguido, molestado y estropeado. Y lo que pertenezca a un país será traspasado a otro. Ese era Leonardo da Vinci, gran sabio, gran artista, gran ser humano y además misterioso y visionario. Y había nacido un día como hoy, 15 de abril de 1452. Feliz cumpleaños, Leonardo, orgullo del género humano.